Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ahora está un poquito más complicada porque estamos perdiendo, no sé, nada más que eso. El partido me da sensaciones que podemos exactamente en nuestra casa, con nuestro público, pues pasar esta eliminatoria. Es lo que este partido me informa. Un gran equipo del otro lado, pero que hoy hemos controlado en la mayor parte del tiempo. No aprovechamos las oportunidades que hemos tenido y ellos han aprovechado por eficacia, no aprovechado la que han tenido, Clara. Entonces, partido muy táctico, muy controlado por nosotros, también en muchas partes por ellos. No generamos lo que queríamos generar y lo que es nuestro ADN, que nos ha hecho el mejor ataque de la liga durante la fase regular. Pero, obviamente, ahora partimos atrás, pero no tengo dudas que en nuestra casa y con el apoyo de nuestra gente podremos pasar a esta eliminatoria. Siguiente pregunta, nombre y medio, por favor. Profesor, buenas tardes, José María Garrido, noches, perdón, José María Garrido de Clara Sport. Oiga, profesor, ¿le parece que hoy el partido de Toluca fue bueno en función a la generación de juego? Entendiendo que su equipo es siempre vertical, siempre ofensivo, pero que da la impresión que faltaron ocasiones quizá un poco más claras. Desde tu perspectiva, sería bueno conocer también esa visión. No, hemos tenido, creo que la oportunidad más clara del partido es de Juampi, que está solo y tarda muchísimo en finalizar. Tenemos otras en que tiramos al arco y el portero las paró. Tenemos nueve tiros al arco, nueve y cuatro en el arco. Chivas tiene seis y uno en el arco y ha hecho gol. Entonces, como digo, la eficacia, aprovecharon bien en un partido que yo sentía que estaba controlado. Esto se juega en dos partidos y hoy no podríamos venir aquí a jugar con algún riesgo ofensivo, porque sabíamos que Chivas es muy peligroso, tiene jugadores individualmente muy peligrosos con espacio. Intentamos sacar defensivamente el espacio a Chivas y creo que lo conseguimos. En un córner y en un centro y un rebote terminan por hacer un gran gol, pero una gran finalización de Guzmán. Pero yo creo que el partido ha sido muy controlado, pero también de nuestra parte sabíamos que teníamos que atacar con conciencia, con calidad, pero por la cierta, porque obviamente arriesgar de más hoy en un primer partido podría dañarnos la eliminatoria. Por eso creo que no hemos sido exageradamente defensivos. Con balón hemos intentado. Hay que dar mérito defensivo también a Chivas, que está a un montón de partidos sin sufrir goles. Y por lo tanto, como le digo, un detalle determina el resultado en un partido que estaba controlado, creo, para los dos lados. Y las mejores oportunidades terminan por ser nuestras, en especial la de Juanpi. Buenas noches, profe. Alex Ramírez de Radorama. Estamos en vivo. Ya menciona el respeto a Guadalajara, la ofensiva y que de alguna manera planteó el partido. ¿Qué es más porcentaje que no se haya generado fútbol? ¿Esto que menciona usted o el mérito de Guadalajara también de cortar ciertos circuitos en zonas importantes, profe? No, yo creo que los dos, pero obviamente para mí más el mérito de Guadalajara, que sabíamos que defiende bien. También sabíamos dónde existían los espacios y no los aprovechamos muchas veces. Tengo que ver el partido ahora con más atención, pero me quedé con la sensación de que podríamos haber aprovechado mejor algunas ventajas y no las aprovechamos porque tardamos. Y después entramos en zonas donde Chivas es muy fuerte y no conseguimos sacar el balón de ahí. Chivas tiene mucho mérito a nivel defensivo porque los números están ahí. Yo respeto mucho los números. Y entonces, obviamente, y como yo he dicho, hemos planteado este partido en dos partidos, pero había que jugar este y había que jugarlo con inteligencia. Creo que lo hemos hecho y como digo, termina en un detalle por desequilibrar el marcador, pero yo estoy, si hay grupo que puede dar la vuelta a este eliminatorio, es el mío. Eso no hay duda ninguna porque ya lo ha demostrado. Última pregunta. Profesor, por este lado. Buenas noches. Juan Manuel Figueroa, medio tiempo. Yo le quería preguntar sobre Alexis Vega. ¿Qué tanto lo notó? No sé si pensionado o presionado por este recibimiento que le da la afición de Chivas hoy. Porque a lo lejos parecía que estaba, que en el segundo tiempo por lo menos ya estaba muy desesperado. Quería hacer su gol como para calmar un poco a la gente. No sé cómo viste a Alexis hoy en este partido y si hablaba con él al medio tiempo. Gracias. Hola. No, lo he visto igual. Lo pueden pitar, lo pitan en todo el lado y ya tiene seis o siete goles. Está haciendo un torneo excelente y por donde pasa lo pitan. Entonces aquí es más normal porque él estuvo aquí, salió de aquí. En otras canchas no entiendo tanto porque es un buen jugador mexicano, mexicano. Y que si yo pago un boleto para ir al fútbol, quiero ver buenos jugadores. No sé por qué lo pitan, pero obviamente eso yo no controlo ni quiero. La realidad es que he visto a Alexis muy colectivo, enseñándose para jugar, como siempre hace. Tiene mucha personalidad. No creo que le tenga pesado la cuestión de jugar aquí contra su ex equipo y en su estadio anterior y contra su ex afición. Son cosas normales que él tiene que saber vivir. Ahora jugará con el cariño de nuestra afición y creo que puede ser un jugador también determinante para pasar este eliminatorio. Tras el título sí o sí con la motivación a tope, Jesús Angulo asegura que los diablos buscarán superar a Chivas en su primer obstáculo, pues aspiran a lo máximo en esta liguilla. Los diablos rojos han estudiado a fondo a Chivas, su rival en la base de cuartos de final y con la motivación a tope buscarán superar este primer obstáculo, pues aspiran a llegar lejos en la presente liguilla o en palabras de Jesús Angulo, quedar campeones sí o sí. Hemos analizado muy bien a Chivas, cómo juegan y cuáles son los puntos donde podemos atacar, donde pueden ser vulnerables. Sabemos que todos en el plantel de Toluca tenemos ese mismo compromiso de quedar campeones, de salir adelante. Tanto nosotros, los más grandes como los más jóvenes tenemos el mismo pensamiento. Estamos muy comprometidos de salir adelante, de pelear la liguilla hasta quedar campeones. Angulo destacó que el equipo está unido tras el objetivo, pues la idea es aprovechar la oportunidad de alcanzar el ansiado título. Canelo, todos queremos ser campeones, todos queremos ganar la liga, en lo personal no me ha tocado y obviamente es una motivación doble al querer ganar por primera vez y hay otros compañeros que están igual que yo. Entonces estamos en ese pensamiento de quedar campeones sí o sí, subrayó. Canelo Angulo no consideró que haya un favorito en esta serie, pero tenemos muchas posibilidades de salir con un resultado favorable, de traernos la ventaja a casa y final de cuentas es lo que buscamos. Que el equipo se venga con una ventaja y poder cerrar aquí de la mejor manera, con nuestra gente, afirmó. Asimismo consideró que aunque Chivas tuvo un mejor cierre del torneo que los diablos en liguilla, eso queda al margen. La liguilla es un torneo totalmente diferente, se juega de otra manera e igual nosotros tuvimos una recha muy positiva en el Toluca, que fueron 10 partidos sin perder. Entonces no creo que sea tanto el cómo cierres el torneo, sino cómo vayas a afrontar la liguilla. Hay que salir con todo, hacer que trabajamos y sacar un buen resultado, dijo. Para Angulo, como para Alexis Vega será un partido especial al enfrentar a su ex equipo y aseguró. Quiere hacer valer el buen momento que vivió con los rojos. Me he sentido muy cómodo en Toluca, más ahora que llegó Alexis, pues ya nos conocíamos, ya sabes cómo juega, sabes prácticamente las cosas que hace en el terreno de juego. Entonces eso te genera más confianza. Y añadió, creo que va a ser un partido muy especial, tanto para mí como para Alexis. Vivimos momentos importantes y bonitos en Chivas, pero pues ahorita estamos en Toluca y tenemos que representar al equipo como se debe. Queremos sacar un buen resultado y seguir avanzando en la liguilla, porque estoy seguro de que estamos para pelear el campeonato. Reiteró. A la afición le expresó. Primero que nada, agradecer que estuvieron aquí durante toda la temporada. Al final de cuentas, es motivación para nosotros. Y por otra parte, decirles que nosotros vamos a dejar todo en la cancha, vamos a buscar el resultado, vamos a salir a proponer. Y obviamente queremos avanzar y queremos ser el equipo que quede campeón y pelear por el título. Por otro lado, Diablas merecen estar en la liguilla, tras la victoria 1-2 sobre Puebla. El director técnico Gabriel Mago Velasco se dijo orgulloso de sus diablas. Y aunque hay que esperar los resultados al cierre de la jornada 17 en búsqueda de la confirmación de su pase, considero que el clausura 2024 de la Liga MX Femenil puede definirse como un torneo positivo para su equipo. Doy todo el crédito a nuestras jugadoras, el corazón que ponen a superar la adversidad. Estoy seguro de que la resiliencia que tenemos como plantel, como proyecto femenino, nos ha hecho crecer bastante en las dos categorías, categoría mayor y sub-19, y eso a mí me tiene muy contento, dijo el estratega al finalizar el juego en el estadio Cuauhtémoc. Y añadió, Hay muchísimo trabajo honesto detrás de mucha gente que está apoyando a nuestro equipo, desde la directiva, el consejo, el cuerpo técnico, y hoy el corazón que ponen los jugadores ante el Puebla. Un equipo que merece reconocimiento, que lo hace bien, es un equipo incómodo, que no te deja jugar tanto, que te ofende, y cuando ofende lo hace bien. Hoy vivimos eso. Vivimos una adversidad y supimos remontarla. El mago Velasco refirió que con 27 puntos, el torneo es bueno para las Dieblas, aunque hay que buscar regularidad. Tuvimos un buen arranque, pero el cierre es buenísimo. Tenemos 3 partidos ganados, e incluso yo diría que las últimas 4 juegos se juegan bastante bien, aunque ese cuarto es el de Monterrey, que lo perdemos 1-0, pero creo que se juega bastante bien. Cerramos muy bien, de cara a una liguilla si cuenta bastante como cierra un equipo, entonces tenemos que apostar a tener más regularidad. Al margen de eso, subrayó que el proyecto del fútbol femenil del Toluca, marcha por muy buen camino. Es un proyecto de liga femenil que cada vez gusta más, que cada vez vivimos más emociones, y que nos gusta. Y como proyecto del Toluca femenil, seguimos creciendo cada vez cada torneo, y me siento muy orgulloso, principalmente de las actrices principales, que como repito, son las jugadoras. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.